Es interés del señor gobernador de Cormazdalena hacer una inversión para proteger el sector del muelle. Afortunadamente no existen diseños, estamos trabajando en conjunto con ellos para ver si se contratan unos diseños lo más rápido posible, aprovechando que también hay una emergencia en ese sector y garantizar unos recursos que ya estamos trabajando sobre ese tema. Eso está con la comité de riesgo, se están tomando unas medidas, por eso estamos acelerando realmente esa inversión de recursos. Hay una reunión en la gobernación entre los secretarios de infraestructura del departamento y posteriormente también con Cormazdalena para poder hacer esos estudios y aprovechar la experiencia que se tiene por lo menos con la protección que se está haciendo del muelle fluvial y adaptarlo y vamos a acelerar ese proceso para ver cómo adelantamos ese tema.